Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 172 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Para disipar las dudas de Carpena, Jesús demanda a Begoña que acuda a una reunión de negocios con el pretexto de presentarle a su socio. Ella se niega en redondo, pero, tras chantajear otra vez a su mujer y poner en entredicho el regreso de Julia, su esposo logra que acepte sus exigencias. En la cocina, Marta y Fina preparan un espléndido desayuno a Isidro con el fin de tranquilizarlo y normalizar la situación con él. La directora le anuncia que descarta huir de los de la reina junto a su hija, pues ésta ha prometido protegerla de las malas influencias. El chofer queda conforme y, en esas, aparece Damián, que se siente desplazado. En las dependencias de los Merino, Luis cuenta a Digna y Joaquín que, gracias a Luz, ha descubierto que Julia es su sobrina, hija de Valentín y Clotilde. Su madre admite que ya sabía que la niña era su nieta, aunque lo ocultó para no perjudicarla, y ordena a sus hijos que sigan guardando el secreto. En la tienda, Carmen revela a Fina que se equivocaron con Jacinto, a quien le gustan las mujeres. Tanto que, mientras le daba un masaje, aprovechó para besarla a traición y hasta se le declaró. La dependienta, estupefacta, entiende que lo haya echado, pero la encargada la saca de su error, el joven se ha marchado por iniciativa propia. En ese momento, se presenta Damián y, triste después de la escena que ha contemplado en el desayuno, trata de que Fina le ayude a recuperar el afecto de Marta, ya que la comunicación con su hija es casi nula. La muchacha rechaza rotundamente ejercer de mediadora por muchos favores que el patriarca le haya hecho a Isidro. Entretanto, Mateo confirma a don Agustín que, finalmente, ha abandonado el matadero y continúa empeñado en montar su librería. El viejo cura, que avisa que la dispensa aún tardará, se ofrece a hablar con Pedro para que acceda a concederle el préstamo que le solicitó su hijo, pero el chico se opone y prefiere valerse por sí mismo. En la mansión, Begoña enseña a Andrés la bicicleta que va a regalar a Julia con motivo de su vuelta a casa y ambos admiten estar muy ilusionados ante la llegada de la pequeña. De pronto, María aparece para enrarecer el ambiente y su cuñada le suplica que se controle delante de la niña. En la fábrica, Luis plantea a Marta y Andrés lanzar una nueva fragancia en versión femenina y masculina, pero sus primos piensan que no se dan las circunstancias para ello. A todo esto, Claudia informa a su prometido que, gracias al apoyo de Gema, las obras de la casa cuna han comenzado. Luego, por sorpresa, Tasio le da a su amigo la oportunidad de retornar a la empresa y la pareja respira aliviada. En su reincorporación a la fábrica, Mateo conoce a Alberto, un nuevo operario que enseguida se fija en luz. Mientras, Digna se mantiene firme ante Damián pese a los esfuerzos de éste por enmendar sus errores. Ella ni siquiera se ablanda cuando su cuñado le notifica que Begoña ha regresado a casa y Julia está al caer. Es más, le asquea que su nieta vuelva a compartir techo con el asesino de sus padres y su cómplice. Acto seguido, Jesús aparece por fin con su hija en la mansión y hasta Damián se emociona. En general, todos hacen el paripé para que Julia se encuentre con la mejor familia del mundo. Más tarde, Digna visita a la pequeña y, cuando su sobrino la retira de su presencia, una iba mi nieta con el asesino de mi hijo Lesail del alma. En paralelo, Joaquín asegura a Luis que es una locura que su sobrina conviva con Jesús, que mató a sus progenitores. Entonces, los hermanos se preguntan dónde estará el dinero con el que supuestamente huyó Valentín y deciden ir a por su primo. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.